Patricio, queda dando vuelta a la sensación siguiente. El candidato dice, es irresponsable que vamos por ese 10%, pero si lo aprueban, vamos por todo. ¿Cómo se puede entender que todas las pestes que puedan ocasionar un nuevo retiro del 10% sean malas y sin embargo sacar el 100% sí sea bueno? Bien fácil, es bien, bien, bien fácil. Es malo retirar los ahorros previsionales para dejarlos disponibles para el consumo. Es malo porque elimina pensiones futuras y lo transforma en consumo presente. Lo que propuso Sebastián Sichel hoy día es que se puedan retirar de lo, si nosotros lo dijéramos, el entorno AFP o lo que está restringido por el decreto 3.500, que es la suma de aquellas cosas donde se pueden invertir los fondos previsionales. Lo que está proponiendo es poder tener un abanico mucho más grande de instrumentos donde invertir los fondos previsionales, pero con el uso exclusivo del ahorro previsional. Entonces no hay un retiro para consumo. ¿Como por ejemplo dónde? Pueden ser, mira la lista de los instrumentos que hay disponibles para APB. Fondos mutuos, depósitos bancarios, fondos inmobiliarios, las mismas AFP, etc. Y se pueden pensar nuevos, fondos internacionales. Pero el objetivo es, dos, uno, ya salirnos del decreto ley 3.500 que le da cinco fonditos regulados por el Estado donde puede invertir. Aquí cada persona va a poder decidir, yo quiero tener mis ahorros previsionales donde quiera. Y el temor es que sean nacionalizados. Claro, y el segundo importante es lo que dijo Sebastián recién, que es, hay demasiados políticos mirando inescrupulosamente, y entre ellos estaba ya Ana Proboste que había propuesto la nacionalización de los fondos previsionales, queriendo echarle el guante a los fondos... Ahorros. A los ahorros previsionales. Y lo que queremos nosotros es dejarlos distribuidos en instituciones donde no puede llegar la mano larga de la política. Diputado Torres. Sí, a mí la verdad es que me llama profundamente la atención la cantidad de adjetivos con los que habla este caballero representante del señor Sichel, ¿no? Patricio. Y que simplemente representa una soberbia que es mala consejera. Miopía, ignorancia, irresponsabilidad, esta inescrupulosa política que quiere llegar con su brazo largo a tomar... Estamos hablando de una fantasía que realmente yo no logro entender. Aquí hay que ser bastante claro. El señor Sichel dijo el día 5 de junio que no estaba de acuerdo con el retiro del 100%. Habló de los parlamentarios de gatillo fácil a propósito de un proyecto que presentara un diputado de su propio sector. Luego dice que está en contra del cuarto retiro del 10% y hoy día nuevamente saca del sombrero un conejo diciendo que sí ahora está de acuerdo con este retiro del 100% para sacarlo de la mano de los privados y meterlo en otra institución privada. Eso es lo que está diciendo. Entonces tenemos acá primero una incongruencia grande, ¿ya? En segundo lugar, estas convicciones que mutan según lo que digan las encuestas y en tercer lugar, tratar de salvar una mentira con otra mentira. Nuestra candidata ha dicho que los fondos son de los trabajadores y trabajadoras y eso se va a mantener de la misma forma si llega a ser presidenta de la República. Ha sido claro. Diputado, hubo un proyecto de ley que hablaba de nacionalizar los fondos y era presentado por la senadora Proboste. El proyecto fue largamente explicado por la senadora Proboste en su momento y hablaba precisamente de inversión a nivel nacional. Y lo que ella ha explicado hoy día a propósito del programa de gobierno es que va a permitir que la gente pueda optar entre dos sistemas. Y eso es lo que ha planteado como candidata presidencial y es importante decirlo. Entonces, que hoy día se pretenda plantear una cuestión distinta, me parece abusivo. Podemos discrepar, ¿ya? Podemos decir, mire, yo quiero que esto lo mantenga en la AFP, yo quiero... Pero llegar a inventar una cuestión que no ha sido planteada en el programa de gobierno no me parece correcto. No me parece correcto. Ok, yo hago la aclaración que no es que estuviera en el programa de gobierno, pero ella sí lo dijo cuando era senadora, sostuvo una iniciativa que propone un conjunto de medidas que están basadas en las recomendaciones de la OIT y que busca nacionalizar los fondos de pensiones. Es información que está disponible en los portales de noticias. Marta Lagos. Sí, mira, yo creo que estamos viviendo una crisis bien profunda de la política y, digamos, lo que acaba de hacer hoy día el candidato Sebastián Sichel de avisar sin avisar que él había sacado su, digamos, su 10%, no quedó claro si eran todos o uno y que lo había cambiado y lo había puesto una bebé. Entonces, me da la sensación de que hay algo ahí que no funciona, porque yo no puedo exigirle al otro que no haga algo si yo lo hago, ¿no es cierto? Esto es como el diabético que no puede comer azúcar, que come el azúcar de todas maneras, pero le dice al resto de los diabéticos que no pueden comer azúcar. Entonces, no puede ser que una persona tenga ese doble estándar. A mí me parece que a partir de mañana la candidatura de Sebastián Sichel cambia de naturaleza por ese error. Han habido errores de candidaturas bastante históricas y conocidas. Este me parece que es uno más. ¿Qué es cambia de naturaleza, Marta? Cambia de naturaleza porque el candidato cambió de naturaleza. El candidato dejó de decir algo, no quiso. Primero dijo que era privado, que no se podía. Bueno, el presidente de la República hoy día en la mañana hizo una declaración diciendo yo no saqué ningún retiro del 10% de las pensiones y con eso dejó al descubierto, ¿no es cierto? Lo desnudó al candidato y lo obligó a pronunciarse porque era muy difícil que el candidato siguiera diciendo que era una cuestión privada cuando el presidente, que es su jefe, o que fue su jefe, ¿no es cierto?, estaba diciendo lo contrario. Entonces me parece que aquí esta candidatura, digamos, ya no tiene el mismo carácter que tenía ayer. Él le ha dejado un segundo lugar prácticamente abierto a José Antonio Kast y la carrera presidencial cambia el proceso de la carrera presidencial debido a este error que se acaba de cometer. Y la discusión sobre si se retira al 100%, bueno, es una buena táctica comunicacional para tirar una nube de humo, ¿no es cierto?, para tratar de esconder el error. Ahora, el problema es que el error es demasiado brutal como para poder esconderlo. Entonces me parece que el tema de la confianza, que es uno de los problemas de la crisis de la política, está puesto en entredicho, ¿no es cierto?, cuál es la confianza que se tiene en un candidato que, digamos, niega, que no quiere decir algo porque efectivamente haberlo hecho es una mala cosa. Él se autoculpa al decir lo que dijo cinco días después de que se lo preguntaron. Lo mismo pasó con lo del lobby. Entonces me parece que este candidato está cometiendo demasiados errores. Jadwe también cometió errores y todo el mundo lo señalaba cinco, seis, siete, ocho días antes de la elección. Bueno, y no ganó la primaria. Yo creo que Sitcher está cometiendo el mismo tipo de error que cometió Jadwe y que le van a costar muy probablemente la carrera. Es muy posible que a estas alturas del partido, ¿no es cierto?, si se rompe la confianza y la legitimidad del candidato debido a estos incidentes autoinfligidos completamente porque él tenía la libertad de haber contestado la primera vez que le preguntaron y tomó la decisión equivocada. No solo tomó la decisión equivocada, sino que además de eso podría hoy día haber dicho mire, la verdad es que yo me equivoqué, yo debería haberlo dicho el primer día, pido disculpas porque en realidad esta información tiene que ser pública. Tampoco dijo eso. Entonces estamos ante este encubrimiento, semi encubrimiento, ¿no es cierto?, que lo dice como de refilón, nosotros, mucha gente hizo lo mismo que yo, ¿por qué? Entonces, bueno, me parece a mí que esa es la discusión de fondo aquí. La discusión de fondo no es si la derecha está tratando de tirar otra cortina de humo diciendo que efectivamente el programa de Jasna Proboste es un programa que no dice que hay que nacionalizar los fondos de pensiones.